¡No me maten! ¡No! ¡Oh! ¡Muy fuerte! ¡Te gané! ¡Un dos, tres! ¡Oh! ¡Te volví a ganar! ¡Uh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Un dos! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡No, yo no te haría! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Me encanta todo! ¡Y fotografiar esta mierda! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es dinero! ¡Y con la cámara, más dinero! ¡Ahora vamos a explotar esta mierda! ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡No, no me mates más! ¡Apa! ¡Mi dinero! ¡Hola! ¡Te daré tres intentos! ¡Sí! ¡Tres intentos por un dólar! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Uno! ¡Payaste! ¡Dos! ¡Payaste! ¡Tres! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡Yo le hice trampa! ¡Te lo juro! ¡No me mates! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo dinero! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué bonito este cohete! ¡Oh! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a prenderlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo lanzamos al... ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Oye! ¡Funciona, maldita! ¡Vamos! ¡Esta porquería! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No se volvió! ¡No! ¡No! ¡Te voy a chupar la sangre! ¡Oh! ¡La luz! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Te voy a explotar, idiota! ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh, no! ¡Me tocó a mí! ¡Oh! ¡Entrega el dinero, imbécil! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Oye, disculpa! ¡Me das tu dinero, idiota! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Era una trampa! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Perdiste, idiota! ¡No perdiste tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mmm? ¡A ver! ¿Qué sucede si hago esto? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Destruyelo, tata! ¡Ju, ju! ¡Oye! ¡No, no te vayas! ¡Sí, maldito! ¡Cállese! ¡Hola, preciosa! ¡Estúpido! ¡No! ¡Desaparece! ¡Ju, ju! ¡Muy bien! ¡Muere! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oye, no! ¡No lo hagas! ¡Sí, muere! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Creo que voy a dormir! ¡Oh! ¡Un poco de café! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!